Dale like en los próximos 3,5 segundos y no te pasará eso. ¡Nope! La verdad es que os sirven muchísimo los consejos, así que en esta ocasión vais a ver la partida más difícil que he jugado hasta el momento en clasificatoria, en esta temporada 19. Y lo primero que habréis visto que he puesto en el mapa ha sido caer en un sitio de seguridad, ya que yo juego en solitario. Y he caído siempre que ya os lo puse en un vídeo de sitios donde caer de forma segura, ¿vale? Pues este es uno de los sitios donde caer de forma segura, supongo que muy poquitas veces habréis caído de primera en el avión aquí directamente, así que eso es lo que te va a hacer a ti decir si esto es un lugar seguro o no seguro, porque tú habrás jugado tus propias partidas en clasificatoria y sabrás si te habrás tirado aquí o no, así que eso te va a marcar si este sitio es seguro o no es seguro, lo puedes comprobar tú mismo. La gente si caen, como estáis viendo, pues caen ahí abajo, en ese almacén, ya que ese almacén es más grande. Pero aquí pues tenemos la cosa de que podemos mirar hacia ese almacén, cosa que él no puede vernos a nosotros. El caso es que he cogido una M500, pues no me han salido armas y la verdad es que lo estoy pasando bastante mal, gente, porque no tengo ningún arma, estoy luteando todas las casas y no encuentro ni siquiera un arma todavía. Voy sin arma y sin chaleco y sin nada. Mirar a gente, que cualquiera que me encuentre ahora pues me va a matar. Entre otras, por eso fue también una de las partidas más difíciles, porque me costó muchísimo trabajo encontrar armas al principio de la partida. Cualquier persona que me hubiera encontrado ahora mismo pues me hubiera matado de una, porque no tenía absolutamente nada. Aquí me vuelvo a encontrar otra M500, gente, y lo que hago es pues seguir luteando, no parar nunca de correr hasta encontrar un arma, evidentemente. Aquí tengo la suerte que me encuentro con la MP5. La verdad es que es un arma que es de las que más me gustan, sinceramente. Si no es la escopeta, pues es la MP5. Y encima también me encuentro una VSS con el aditamento, que es otra de las armas, que es de las que más me gusta. Así que de no llevar armas, pues a llevar uno de los mejores loot que me gustan llevar, ¿vale? Podría haber elegido otro tipo de arma si me dieran a elegir, pero con este arma, pues la verdad es que me conformo, pero muchísimo, pero que muchísimo, la verdad. Así que ya vamos a seguir intentando buscar un charco que no tengo. Esto siempre os digo que lo hagáis, que es que looteéis todo lo que veáis y cuando ya os falte sitio en la mochila, pues ya os paréis y quitéis lo que no necesitéis, ¿vale? Pero que mientras tanto vayáis andando y vayáis looteando, ¿vale? Que lo vayáis cogiendo todo, absolutamente todo lo que vaya entrando en la mochila, lo vais cogiendo. Y lo que no os valga, pues ya os lo quitáis, pero no os entretengáis. Mirad, gente, aquí empieza ya, ya empieza aquí. Aquí me ha destrozado el casco al completo, gente, como estáis viendo. Pues, no sé, me ha quitado más de 140 de vida. No sé si me habrá dado con un francotirador o qué. Pero mira, aquí lo tengo otra vez. Uf, esto es súper peligroso. Menos mal que he racionado rápido. Y mirad, gente, ¿de qué te puede salvar una granada cegadora a la hora de defenderte? ¿Vale? Este es el primer caso que vais a ver en la partida de la granada cegadora, porque ya aquí ni siquiera tenía pared de glue. No me quedaba nada, absolutamente nada. Pero bueno, el hecho de haberme puesto esa pared glue tan rápido y tirarle la granada cegadora y que en algún momento lo haya cegado. Mirad, gente, ahora me está disparando por otro lado. Y que en algún momento lo haya cegado, pues, ha hecho que se detenga y que se vaya para atrás. ¿Vale? Porque no sabe dónde yo estoy. Una vez que... Porque no simplemente te ciega la pantalla, que la pone en blanca. Sino que también hace un ruido que no te deja escuchar por donde se va el jugador. Bueno, aquí la verdad que lo estoy pasando fatal, porque tengo uno por delante y tengo otro por detrás. Y esto es lo que me gustaría. Y mira, otra vez me vuelve a disparar. Otra vez me vuelve a reventar. Esta vez me ha dado en el chaleco que no llevo chaleco. Así que... Pero me ha reventado otra vez, gente. Y esto es lo que me gustaría y que viera. En lo que es el principio de partida y el final de la partida. La verdad que son súper espectaculares. Por eso os digo que ha sido la partida más difícil que he jugado nunca. Aquí tenía gente mirar. Ahí por la ventana se veía que venía uno por la izquierda. Pero yo no podía ir a rushearlo en ningún momento. Porque ni tengo armas que maten de una. Como por ejemplo puede ser una escopeta de dos tiros, una M10-14 o algo así. Tampoco tengo pared de glue para una vez que dispare poner una pared glue. Que ya os he dicho que cuando jugáis en rangos altos... Yo estoy jugando en heroico. Cuando estoy jugando en rangos altos no podéis disparar sin colocaros una pared glue. Porque si no van a ser la del bocito. Que mientras que tú disparas, él te va a levantar así la mira de una. Así que aquí decido irme, gente. No me queda de otra. Por muy bueno que tú te creas. No siempre tienes la posibilidad. Así que lo que hago es recular para atrás. Siempre voy reculando para atrás un poquito. Para que él piense que sigo estando en esa casa. Y así tener yo algún tipo de opción. ¿Vale? Porque él tenía la ventaja completamente. Entre que yo no tengo absolutamente nada. Ahora ya me ha dado el pingüino una pared glue. Pero es que no tengo absolutamente nada. Allí está enfrente que se está enfrentando con otro. Y yo creo que este es mi momento. Y aquí lo dejo casi a un par de tiros o tres tiros. Que por eso me gusta muchísimo esta VSS. Porque la verdad es para que este tipo de momentos viene muy bien. Ya viene con un silenciador incorporado. ¿Vale? Viene con una mira por cuatro incorporada. Y encima tiene el aditamento que quita muchísimo. Así que este arma es una de las armas que yo más recomiendo a la hora de jugar en clasificatoria. La verdad es que he creado otro vídeo del custom. ¿Vale? Que os lo tengo que traer al canal. Será el próximo vídeo que traiga al canal seguramente. Y la verdad es que no me acostumbro ahora porque lo he cambiado todo. Pues he vuelto a cambiar. Ya sabéis que yo siempre estoy constantemente tocando cosas para poderos traer aquí al canal. Y la verdad es que no me termino de acostumbrar de todo bien a como yo tenía exactamente el custom. Pero bueno. Aquí simplemente, gente, ya decido abandonar ese PvP al completo. Porque no tenía ningún tipo de opción de ganarle. No tenía nada. No tengo par de glow. No traigo absolutamente nada. Así que la verdad es que no tiene ningún sentido. Que siguiera ahí en el PvP. Siempre os digo eso, gente. Que no tenéis por qué acabar los PvP que empezáis. ¿Vale? No tenéis por qué acabarlos. Si sois lo suficientemente inteligentes, pues vais a poder jugar... Vais a poder hacer un PvP sin tener que acabarlo. ¿Vale? A veces que os vais a poder escapar. O a veces que se os escapan a ustedes. ¿Vale? También os podéis escapar si veis que no tenéis la... La forma correcta de matar a alguien o de que no os maten. ¿Vale? Lo que tenéis que hacer siempre es evitar que os maten. ¿Vale? Yo sé que este juego, en verdad, como sabéis, en clasificatoria, puntúa muy poquito el hecho de tú matar a gente. Con que hagas un poquito de daño, con que hagas 600 o 700 de daño, ya te van a dar los 10 puntos del puntual de batalla. Así que... Así que tiene poco sentido el hecho de matar a gente. Aunque aquí en esta partida, pues, matamos a muchísima gente. Pero... También lo pasó muy, pero que muy mal. Porque, como lo digo, en todo momento estoy con muy poquitos recursos. Ya que al principio de la partida, pues, no me fue nada bien. No pude lutear bien. Siempre estuve corriendo detrás del primero. Entonces, pues, me costó muchísimo trabajo. Menos mal que aquí, pues... Por lo menos conseguí mi token. Que necesitaba matar a alguien para poder conseguir mi token. Para conseguir alguna pared glow. Y mira la gente que, como os digo, que ni siquiera toco bien los botones. Como estáis viendo, me trabo muchísimo, pero que muchísimo. Ahí he puesto una pared glow sin sentido. Y ahora, pues... No podía correr en dirección a la nube. Porque esta persona que estaba aquí detrás de la pared glow, pues, me estaba ya bordeando. ¿Vale? Lo que estaba haciendo era... Me estaba haciendo la jugada del bordeo. Y siempre hago esto, gente. Para evitar que me espaldeen. ¿Vale? Si yo hubiera corrido ya desde donde estaba directamente hacia la nube. Pues, gente que estuviera por aquí arriba me pueden espaldear. Y yo ni siquiera me di cuenta. Entonces, yo lo que siempre hago cuando voy a cambiar, cuando ya la ruta está... Cuando la zona se está achicando, ¿vale? Cuando está cambiando la zona. Pues lo que hago es ver cuál es el último borde de la zona. Y a partir de ahí mirar gente aquí que me disparan desde dos sitios distintos. Aún evitando, intentando evitar el espaldeo. Pero casi que no lo conseguí. Aquí no me hizo falta tirar una granada cegadora. Me bastó simplemente con una granada normal. Pero tampoco me podía entretener ya mucha gente a la hora de lootear ni nada. Porque tenía uno aquí abajo que lo que hice fue quitarle bastante vida para que me dejara correr. ¿Vale? Para que él no se entretuviera conmigo. Para que tuviera que pararse y echarse vida, ¿vale? Y no se tuviera que entretener conmigo. Porque si no le hubiera dado esos disparos, pues, pasaría exactamente lo mismo. Que él me miraría a mí una vez que él entre en zona. Me mira que yo estoy fuera de zona y me mataría de una. Así que también abandoné ese PvP, como estáis viendo, gente. Pero bueno, ahora va a llegar la parte más espectacular de toda la partida. ¿Vale? Que ya después de todo lo que me he librado al principio. Todo lo que me ha supuesto el que no me maten. ¿Vale? Más que el hecho de matar el que no me maten. Porque ya llevo dos kills y llevo bastante daño. Ya no necesitaría matar a más nadie. Ya la máxima puntuación que voy a conseguir va a ser la del top. O sea que contra más alto que dé en el top, pues, más puntuación voy a tener. Pero bueno, ya no me importa. Ya os digo que yo una vez que juego, una vez que ya he entrado en el top, pues, suelo jugar de forma bastante agresiva. Aquí sabía que había una persona arriba. Y consigo darle unos cuantos de tiritos. Intento ir a rusharle, ya que sé que le había quitado bastante vida. Sabía que si estaba aquí dentro es porque estaba campeando. Intenté hacer una jugada, no sabía si iba a salir, que era tirarlo exactamente justo ahí, ¿vale? Que cayera justo arriba a la hora de explotar. Pero bueno, no salió esa jugada. Así que volví a abandonar el PvP, gente. Como estáis viendo, este es mi modo de operandis. Yo sé que muchísimos cuando estáis en un PvP ya lo termináis. Y lo malo que tiene eso de terminar ese tipo de PvP es que otra persona que esté en otra casa, como pasa aquí, que como estáis viendo todavía queda 7 vivos y la zona es muy, pero que muy pequeña. Pues había una persona en cada casa, gente, ¿vale? Y yo por el medio del campo. Si tú te entretienes muchísimo tiempo en un PvP con alguien, pues lo que te va a pasar es que alguien de otra ubicación estará viéndote y te va a matar. Mirad aquí, ¿ves? Yo intento disparar de aquí arriba, intento rushar y otra persona de atrás pues me intenta matar. Así que, gente, intentar matar a gente a las que podáis cuando podáis, ¿vale? No es necesario que seáis los mejores de la partida y vais a ver con cuántas kills acabo, que no las quiero decir. Pero que prácticamente mato a todos los que quedan en la partida, ¿vale? Y ahora vais a ver de qué forma mato a casi todos los que quedan en la partida. Simplemente se puede hacer pues de forma inteligente, porque mirad las balas que tengo, gente. Eso es otra. Me quedaban pues un cargador en cada arma, ¿vale? 18 balas me quedaban en la VCS y 48 balas me quedaban en la MP5. Así que no podía desperdiciar nada. Tenía dos paredes glue, tenía alguna cegadora y alguna granada, ¿vale? Es lo único que tenía. Pero con eso, gente, si juegas de forma inteligente, pues te puedes sacar partidas buenísimas. Aquí me encuentro a otro que mirad, gente, la medida que me baja. Pero bueno, tengo la suerte de que la MP5 a media distancia, gente, de corta distancia, vale que no es tan buena como una MP40 o como una dos tiros. Pero a media distancia, como es esta distancia, que esto sería lo que sería media distancia, la MP5 es brutal, gente. Es una de las mejores armas que existen. Bueno, me habéis visto de dos ráfagas a muertos. Y la verdad es que yo es de las armas que más me gustan, sinceramente. Esta o una de cerca como la dos tiros. Aquí pues me encuentro a otro y aquí pues con la VCS, encima le doy un hecho. Así que no tienes ningún tipo de opción. Ese era uno de los que estaban al fondo, ¿vale? Porque el de la casa de aquí arriba, que fue con el que intenté antes de dispararle, pues sigue estando ahí adentro. Porque es normal, ya una vez que están en las últimas zonas la gente se mantiene en sus casas, ¿vale? Es lo que suele pasar. Por eso digo que no os podéis entretener en nada. Y ahora mirad, gente, pues otra jugada que me parece que es bastante espectacular. Que yo pensé que debería haberlo matado de una. Pero bueno, no fue así. Así que pues me tuve que mantener como siempre en el borde de la zona. Me meto siempre en zona y me mantengo en el borde. A esperar a que alguien salga. Mirad a la gente que me sale por la ventana y yo ya no tenía ni siquiera las paredes de grupo. Suerte que ya le había dado un tiro previamente y que aquí pues acabé pues matándolo con un hecho. Y mirad a la gente la granada cegadora pues para lo que vale. Aunque parezca gente que ha sido fácil el hecho de matarlo así. Pero es que él tenía la pantalla completamente en blanco, ¿vale? Por lo general la gente no usa las granadas cegadoras. Y es una de las mejores armas que tenemos después de la granada con temporizador. Que la verdad es que es espectacular. Pero después de la granada con el temporizador las granadas cegadoras son brutales. Brutales y te sirven tanto como para escaparte como para ruchear a una persona, ¿vale? Porque le dejas la pantalla totalmente blanca como ha pasado al principio de la pantalla. Así que bueno gente, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis entendido cuál es la forma de jugar correcta para subir a heroico, ¿vale? No tienes que ser el más agresivo de la historia. Así que simplemente tienes que buscar tu oportunidad. Y nada, como siempre te digo, si te ha gustado el vídeo, pues te invitaría a que le dieras un like. A que te suscribieras al canal. Y que lo invites con... Y que lo compartas con algún amigo tuyo. Y a que sea que a ti te gustó. Y pienses que esta forma de jugar es la correcta. Pues te invito a que lo compartas con él. Así que ya sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!